mira la cosa fue que mira me pareció que se me había desconectado a internet y bueno vino la mineta la subí a la falda y bueno viste como soy yo estaba toda la pantalla en negro y bueno le di un beso le bajé la remera y le di un beso pero la cosa que estábamos en plena sesión así que se me armó un kilombo bárbaro así que bueno ahora estoy con todo eso me parece que me raja me la remandé esto sabes por qué por culpa de lo que me venden internet que siempre se me cuelga y justo vuelve cuando la tenía la minita encima una cosa de loco así que ahora estoy viendo cómo hacerlo pero se hizo se está dando por todos lados así que me parece que están todos en contra no sé qué voy a hacer así que no no sé no sé pero viste encima la macosa está rica está rica la macosa así que bueno veré qué hago veré qué hago che bueno un abrazo me parece que me tomó el buque me voy para uruguay esto ha sido una recreación este audio no fue no es el autor del hecho insistimos esto fue una recreación y